¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video ahora relacionado con balas Quiero explicarles un poquito cómo está este show de las balas, qué tipo de municiones hay y todo eso, para que se den una idea y espero que se entretengan un ratito así que, vamos con el video Fierro pues, para explicarles un poco voy a empezar con las balas que tengo estas son las únicas balas que pude encontrar porque con esto del coronavirus es un caos aquí no hay armas, no hay municiones entonces, estas son las diferentes tipos que pude encontrar y pues voy a hacerles un video con esto que son más o menos lo que hay ya varía siempre pues algunas otras marcas y todo eso pero en sí, pues es lo mismo y en este caso las voy a hacer con munición 9 milímetros porque es la pistola que yo tengo igual para rifles son diferentes tipos de bala y todo ese show bueno, vamos a empezar olvidémonos de las marcas y eso ok vamos a empezar con las balas estas balas cuando tú vas a comprar una bala tienes que considerar para qué quieres la bala porque por ejemplo como pueden ver aquí están los diferentes tipos de balas que hay como pueden ver unos tienen un puntito rojo otras está hueco de aquí otras es una bala completa entonces tú tienes que ver para qué quieres tu bala por ejemplo si tú la quieres para ir al range para ir a dispararle botellas para entrenar con tu arma tú te recomiendo que adquieras este tipo de balas este tipo de balas venden en estas cajas o te las pueden vender en cubetas como sea estas balas son full metal jacket ahí se llama quiere decir que es puro metal esta bala no se recomienda para autodefensa o cosas para el estilo o para ir a cazar ¿por qué? porque esta bala como les comenté en un video cuando tú atravesas algo este proyectil es puro metal entonces va a atravesarla y lo más probable es que por ejemplo si tú le disparas a un animal lo más probable es que salga la bala y puedas herir a alguien que está en la parte de atrás siempre que tú compras una bala tienes que ver el peso de la bala y todo ese show para ver qué es lo que te conviene a ti por ejemplo vemos que esta que es esta bala que se llama Feral Premium esta tiene un peso de 147 gramos cuando hablamos de 147 gramos nos referimos a solo la puntita de la bala no nos referimos a toda la bala es esta puntita porque este es el proyectil esto es lo que sale por la pistola este es el casquillo que cae al suelo entonces nos referimos a esto entre más peso tenga el proyectil va a ir a menos velocidad pero va a impactar con más fuerza no sé si me explico por ejemplo estas dos balas son igualitas pero esta es más liviana que esta esta es de 135 gramos el proyectil y la izquierda para ustedes derecha para mi es de 124 gramos entonces como les digo todo depende para que tu quieras la bala pues lamentablemente ahorita no no hay algún range o algo así donde yo pueda ir a mostrarles el diferente efecto que hacen pero en cuanto pase todo esto del coronavirus yo voy a ir y les voy a hacer un video disparando todas las balas en diferentes proyectiles para que vean el efecto que tiene cada bala entonces este es igual Fulmero Jacket entonces estos que tienen el puntito rojo como ya les expliqué entre más liviano sea el proyectil va hacia más fuerza pero pega con menor impacto entre más pesado sea el proyectil va hacia su objetivo con menos velocidad pero al impactar hace más daño y porque tienen este puntito rojo este puntito rojo bueno estas balas vamos a separarlas estas tres y esta estas tres balas son balas de autodefensa que por ejemplo si tu tienes una CCW que es Concealed Carry Weapon que tu tienes previso para tener tu arma tu siempre bueno yo te recomiendo que tu siempre tengas de este tipo de balas que son balas de autodefensa que en el dado caso de que tu necesites sacar tu arma para defenderte o defender a tu familia al impactar a tu oponente o a tu agresor o lo que sea esta bala este tipo de balas lo que hacen es impacta y se expande en muchos lugares también se les llama balas expansivas aquí se les llaman hollow point y es lo que hace impacta el proyectil y se expande hay dos diferentes por ejemplo están las del puntito rojo y estas que son huecas hacen básicamente lo mismo pero la finalidad del puntito rojo es evitar que algo se meta dentro del proyectil y al momento de impactar se expanda con toda su fuerza por ejemplo este está hueco nada impide de que algo se meta dentro del proyectil y al meterse dentro del proyectil a lo mejor al impactar no se alcanza a expander y entonces se convierte en un full metal jacket y un full metal jacket es muy recomendable para el range o cosas así cuando es solo entrenar por varias razones la principal es mucho más barata para ponerles un ejemplo una caja de estas de autodefensa viene en 25 balas esta vale alrededor de 20 a 25 dólares dependiendo donde la compres esta la hueca viene en una caja con 20 balas solamente y esta también tiene un precio como de 22 dólares 25 dólares y esta la de full metal jacket vienen 50 balas ahí dice vienen 50 balas y a mi solo me costó 15 dólares entonces el full metal jacket es mucho más barata por eso se usa para entrenar aparte que al impactar a tu proyectil en entrenamiento o algo así pues no quieres una bala que se expanda porque tú quieres ver dónde estás pegando entonces por eso se recomienda mucho que tengas esto imagínate que tú tienes tu tu target tu objetivo de metal y le pones un papel así en forma de humano o de animal o lo que tú quieras para lo que entrenes y empiezas a disparar entonces cuando tú impactas entrenando lo que quieres ver es dónde estás pegando cómo modificar todo eso entonces tú necesitas una bala de esta que solo impacte y haga el hoyito y es todo porque en cambio si te empiezas a entrenar con una de estas aparte de que vas a gastar muchísimo más dinero al momento de impactar estas balas se expanden entonces en sí puede que algún pedacito salte a otro lado y en sí no estás viendo exactamente dónde estás pegando y no te recomiendo que gastes tanto dinero y gastando estas balas que en un momento crítico sí te pueden salvar la vida y eso fue todo por el día de hoy espero que se hayan entretenido un rato y espero que hayan visto las diferencias entre estas balas qué es lo que hace una y qué es lo que no así que si tú tienes un arma legalmente pues ya te puedes dar una idea de qué tipo de balas comprar y espero que les haya gustado les prometo que en cuanto pase esto del coronavirus voy a ir al range y voy a disparar todas las diferentes tipos de balas que encuentre para que vean el tipo de daño que hace y todo ese rollo así que dale like y compártelo con tus amigos suscríbete si no te has suscrito ahí nomás a ojo dice suscribirse ahí pícale y gracias por todo su apoyo a todas esas personas que me han mandado mensajes que me han escrito comentarios trato de contestarles a todos y gracias a todos por seguir viendo y los veo en el próximo video ¡Gracias!